Tengo, tengo la poción para la cura de todos tus males Tengo, tengo la poción que va combinada con el Sprite Tengo, tengo la poción, si tu baby quiere pues que me llame Tengo, tengo la poción, tengo, tengo, tengo el jarabe Tengo, tengo la poción para la cura de todos tus males Tengo, tengo la poción que va combinada con el Sprite Tengo, tengo la poción, si tu baby quiere pues que me llame Tengo, tengo la poción, tengo, 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 tengo el jarabe Líquido morao, me transporta a otra galaxia Ando alucinao, me siento como en Star Wars I don't give a fuck, yo a nadie le debo nada Todos apuraos, pues les llevo la ventaja Tengo la mezcla en vaso de litro, un bicho enorme causando gritos Tu chica me busca, quiere lo mío, hace de todo la baja el río Cuantos me envidian, solo los miro, hablan de mí, yo solo sonrío No me distraigo, sigo el camino, facturo, facturo lo que recibo Ando bien colocado, disfrutando del trip No sé si fue la OG o si fue el Codeine Porque pida, solo hay una homie, life is a risk Salto de dinero pa' mi fama y mis jeez What I feel it, yo, so que lo que, vino al hogar bro Un 713, dale lo que pide la mami antes que se pide Tírale kit para que rebote y vibre Everybody out, drive your body out Quieren jarabe pa' descontrolarse Al sentirse como King Kong, cámara lenta, slow, mojón Ya empezamos con la factura, sigue la estrategia de promoción Ellos me miran claro como si fuera el inmayo Se ensucian el bastón de la misma forma estallo Me con GPS para llegar a estos gallos They call me your cops, a tu jevita la fallo Tengo, tengo la poción para la cura de todos tus males Tengo, tengo la poción que va combinada con el Sprite Tengo, tengo la poción si tu baby quiere pues que me llame Tengo, tengo la poción, tengo, 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 tengo el jarabe Tengo, tengo la poción para la cura de todos tus males Tengo, tengo la poción que va combinada con el Sprite Tengo, tengo la poción si tu baby quiere pues que me llame Tengo, tengo la poción, tengo, 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 tengo el jarabe